... Toda la información en agendaldia.net Doctor Goyo Angarita, para que usted nos ayude con una platica para Monserrate y nos ayude con la concesión de aguas y con una platica para comprar la finca esa que necesita conservar Gracias señor gobernador, muy buenos días a todos Señor alcalde De acuerdo a lo que hemos conversado ya en varias oportunidades con el doctor Nelson Camacho, alcalde del municipio de Santiago y con nuestro gobernador como presidente del consejo directivo nos permitimos acá hacer entrega formal del acto administrativo mediante el cual se legaliza la concesión de aguas para el municipio de Santiago por el término de 5 años más teniendo en cuenta que ya se entregaron los planos y las memorias técnicas que se requerían es decir, que cumplieron a cabalidad todos los requisitos y por eso vamos a garantizar el agua que se requiere para poder suministrar el precioso líquido a más de 428 familias del municipio de Santiago de tal manera que, señor alcalde, ahorita le entregamos esa copia y lo esperamos el lunes en Corponor para notificarlo puntualmente, oficialmente y a su vez hacer el recibo de las obras ya desarrolladas De otra parte, como dice el señor gobernador hemos tenido una solicitud de los amigos del barrio Monserrate en relación con unas obras de mitigación y socavación vamos a incluir en el presupuesto del 2017 en coordinación con nuestro gobernador y nuestro alcalde de Santiago el presupuesto requerido de 128 millones de pesos para hacer esa obra y ayudar a la gente del barrio Monserrate es una confirmación que venimos a traer el día de hoy y en cuanto a la petición que se nos planteara por el señor alcalde teniendo en cuenta la posibilidad de convenio que permanentemente ha ofrecido el señor gobernador creo gobernador que podemos arrancar con unos 300 millones de pesos para adquirir áreas estratégicas y dar la tranquilidad a la gente en la conservación para garantizar el agua pero invito a todos también a que nos ayuden en materia de conservación teniendo en cuenta que la cuenca del río Peralonso pues lógicamente es de una preocupación enorme si bien en este momento tenemos unas fuertes precipitaciones y unos buenos niveles de caudal es altamente probable que vuelva una sequía comenzando el año de tal manera que los invitamos a que nos ayuden a denunciar a tanta gente que está haciendo deforestación a tantos captadores ilegales y que podamos de la mano del alcalde de la mano del gobernador que las inversiones que vamos a hacer en las áreas estratégicas para garantizar esas nacientes y la protección y la conservación pues lógicamente sean eficientes finalizo también señor gobernador haciendo referencia a un muy buen esfuerzo que hizo el alcalde de Santiago para poder lograr un convenio con Corponor de más de 25 millones de pesos y poder garantizar unas actividades de imágenes aéreas que nos permitan identificar zonas de altísimo riesgo en lo que tiene que ver con el área de Santiago de tal manera que eso es lo que les podemos mencionar acuso o recibo de la solicitud de la doctora Marina Lozano para revisar el proyecto del docente del colegio Santiago Apóstol y lógicamente tienen la puerta abierta en Corponor para generar cualquier clase de actividad posterior finalmente también señor alcalde en la medida que el carreteable que usted ha planteado requiera de alguna actividad de parte de Corponor lo esperamos para adelantar el trámite prioritario respectivo y poder apoyar a este bello municipio muchas gracias bueno muchas gracias al director de Corponor tres noticias positivas cuatro una la concesión de cinco años para continuar el suministro de agua para el acueducto de Santiago el apoyo con 120 millones de pesos para las obras del barrio Monserrate la ayuda que se va a dar inicial para poder comprar algunas áreas estratégicas en las veredas que se ha mencionado por parte del señor alcalde y algunas tareas adicionales un agradecimiento y un reconocimiento a usted doctor Goyo Angarita como director de Corponor toda la información en agendaldía.net de Corponor y Gracias.